Si tuviera ahora que elegir, volvería a ser maestro. Soy Sebastián, estamos aquí en el pueblo de Cabeza Rubia, en un pueblo de Landévalos, y prácticamente toda mi vida, tanto personal como profesionalmente, se ha desarrollado aquí en Landévalos. Los maestros y trinantes somos los especialistas que impartimos las clases por los pueblos, y los niños no se muestran. Con esto se intenta que los niños se sientan integrados en sus zonas, y es lo que le da vida al pueblo. Landévalos, al ser una zona intermedia entre sierra y costa, tiene una cantidad de matices mezclados que lo hace diferente, lo hace propio. Los paisajes ni son serranos ni son costeros, pero tienen un poco de ambos. A mí me atrae aquí muchas cosas. Me atrae el paisaje, me atrae el levantarme por la mañana y escuchar el sonido de los pasos, el sonido de la dehesa en otoño, o la multitud de colores y de matices que te puede encontrar por el camino. Me atrae mucho también la gente. Yo creo que la gente de Landévalos son gente noble, gente tranquila, pero cuando llega el momento de la diversión, todo el mundo sabe cambiar el chip, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de actuar y pasarlo lo mejor posible. Landévalos está lleno de fiestas durante todo el año. Principalmente es la primavera donde bullen una cantidad de fiestas impresionantes, de romería. Son momentos en los que la gente sale a la calle, comparte sus ideas, comparten sus inquietudes, se alegran y la verdad es que es un momento de disfrute para todo el mundo que nos acompaña. En el corazoncito de los andevaleños tenemos un poco para la gente que se nos ha marchado, que son muchas, y otro poco de cobijo, de entrañable para la gente que nos llega. Vuelva, Toulouse. 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 Gracias por ver el video.